Entre tus nubes y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón De que se he cobrado más Como al respirar Te quiso como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Yo quedo poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento Que se marcha Guarden suspiro de después de partir Dejen una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofren tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta Quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme Como de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere una mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta Quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre Donde la esperanza dice quieta Hoy quizás sí Bueno y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho Por toda Latinoamérica Un día conocimos a una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino maravilloso Y siempre soñamos con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está ¡Abel Pintos! Muchas gracias Muchas gracias a todos Te sigo como le siguen los puntos finales Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luda aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo Con el fondo no serás Del Gran Avel Pinto Muchas gracias Muchas gracias No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción Más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Mucho que pasen los años De largo en su vida El día de la despedida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo Ni quien me trajo a ti Voy a capturar a ti Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco Te volví a capturar Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en tu vida Tu edad Voy a capturar Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché. Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver. Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré. Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me olvidas que quiera vivir. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo pequeña y menuda. La noche te sueñes de burlar, intento arrasar espumas. Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida agravaré. Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé. Vendo dos frutas que reservadas hace siglos y ahora que hago que en la vida me se vuelve. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. No entiendo que te fueras y ahora pago mi condena, pero no me olvidas que quiera vivir. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré. Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del capitulo de celebración del momento en otro cartel donde se anuncia el estreno del final como en otro juntas del momento. Cuando se anuncia el estreno delesterol como en otro lugar, detached, de chuẩnaba la vida Así que, se anuncia el estreno con él. El de amor Me olvidarás Si no firmo Mi declaración Me abrazaría El diablo sin dudar Por ver tu cara Al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuche hablar De un adenero Mirándote a ti Me abrazaría El diablo sin dudar Por ver tu cara Al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego eterno No tengo miedo al fuego eterno No tengo miedo al fuego eterno Pero si yo salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Mujer sin mi quer Te trato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita? Y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker. De estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Un café con sal. Un café con sal. Un café con sal. Un café con sal. Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar ¿Qué puedes contar conmigo? Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre Y no puedo evitar Echarte de menos mientras estás La mano a mi tiempo y te das Y no siento que no iba a morir de amor Y no puedo evitar Y no puedo evitar Y no puedo evitar Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Entre tus nubes Y mis contraluces Fuiste cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche de sanguar Y ahora que me voy te das La luna sobre el mar Y ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Las rayas más que saben, más amargas, son las que llevan dentro las palabras, que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, de fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós, y se abren mis alas, me pides perdón. Te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy, me das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Te quise como nada más, como al respirar, te quise como el fuego al viento en una noche de San Juan. Y ahora que me voy, me das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Te queda poco por decir, y poco para recordar, que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. El primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha. Guardé el suspiro de después de partir, dejé una carta para mis fantasmas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas. Sopla en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas. Los ojitos azules para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta, quizás sí. Escapando una noche de un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso. Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos. Pasaron seis meses y me dijiste adiós, un placer coincidir en esta vida. Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas. Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta, quizás sí. Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es tan solo el primero. Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo para olvidar. Por eso esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas. Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así. Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasar por aquí. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta, quizás sí. Bueno, y en uno de tantísimos viajes que hemos hecho por toda Latinoamérica, un día conocimos a una persona maravillosa, un artistazo, un chico argentino maravilloso. Y siempre soñamos con hacer algo juntos. Y eso va a ocurrir esta noche, porque aquí está Abel Pintos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo a tu luz aunque me lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yodo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada Decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío A la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré tan solo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te amaré En silencio te amaré En silencio te amaré Muchas gracias Muchas gracias Nacimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Te vería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Por mucho que pasen los años de largo en tu vida Como esos cuadros que aún están por colgar Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando En una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no han hablado nunca claro Y yo nunca le trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Y yo no han hablado nunca claro Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo no han hablado nunca claro No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Pero siento un salgo frío Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro es única de trato